Un espacio de periodismo trascendente, a través de Radio Fórmula Morelos, su contacto con las grandes personalidades. Entérese, con Teodoro Rentería. Teodoro Rentería. Que no podamos sacar un elemento tan nefasto del partido, como es el caso de Memo, este señor, el Memo y su esposa. Del Valle. Del Valle, la señora Marisela. Y claramente no ganaron ninguna curul, claramente está hecho que no tienen nada que hacer en el Congreso. Es increíble ver a los diputados cómo están de agachados y de empinados ante este par de señores, que no los queremos ya en Morelos. Ya se han robado demasiado mucho del partido y han hecho demasiado daño a la sociedad morelense. Ojalá que los diputados que están en funciones tengan a bien hacer un análisis de conciencia y verdaderamente fajarse los pantalones y decirle Dios a este par de individuos. Don Jorge, muchas gracias por comunicarse y expresar su opinión. Le ruego que se mantenga atento a nuestro servicio noticioso porque la siguiente nota tiene que ver precisamente con lo que usted está mencionando y le aviso que no le va a gustar. Gracias por llamar. Andrés Lagunas nos va a platicar que precisamente de quien acaba de hablar, don Jorge, de Guillermo del Valle, dice que no hay parálisis legislativa y que el Congreso está trabajando. Vamos a ver qué nos dice al respecto mi compañero Andrés. Te vuelvo a saludar, Andrés. Así es, Pepe. El secretario general del Congreso del Estado, Guillermo del Valle Reyes, indicó que no hay parálisis legislativa, que se está trabajando, que se están presentando las iniciativas. Los diputados están laborando normalmente, pero cuestionado sobre la división en el grupo parlamentario del PRI, indicó que lo mejor es que los diputados hablen de eso. Sin embargo, sí confirmó que hay una amplia corriente, un gran número de diputados del PRI que sí están interesados en que sea expulsado Jorge Arismendi de la fracción. Así lo explicaba. Creo que sí hay una fuerte opinión de todos y de todos los que están leales a la institución. Julio Espina, los diez diputados que están sumados a Julio Espina Barrete, de que la intervención de Jorge parecía no ser sana y de que, pues, más vale un grupo parlamentario de catorce, PRIESTAS, 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 o trece PRIESTAS, 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 y no quince que no acompleten la ideología. ¿Cuáles son esos, quién? Dos, usted me, por favor. Lo van a ver. O sea, ya lo van a ver. Ocho son públicos y dos más el día de hoy serán públicos también. Es lo que indicaba el secretario general del Congreso en torno a la presunta expulsión de Jorge Arismendi de la fracción tricolor. De hecho, también precisó que es solamente decisión de los diputados, no del partido. Y en este caso explicó que él mismo, como diputado, hace algunos años fue expulsado de su fracción por parte de la corriente mayoritaria de aquel entonces. Sin embargo, bueno, sí puntualizar, Pepe, que Guillermo del Valle Reyes dice que el Congreso del Estado no se ha paralizado y que está trabajando normalmente en la información. Pero no dio nombres, Andrés. No dio ni siquiera el nombre de los que se supone que están firmes desde el inicio de esta gestión de Julio Espín. No dio los nombres, Pepe, pero bueno, ya sabemos que hay ocho diputados que ya están a favor de Julio Espín y siete que están con el diputado Jorge Arismendi. Antes era la semana pasada, era al revés, eran ocho con Jorge Arismendi y siete con Julio Espín. Después de que la diputada Guadalupe Jiménez Tobar se retractó de su decisión de relevar al coordinador, ahora ya Julio Espín cuenta con ocho diputados, es decir, con él son ocho ya que le dan fortaleza a su coordinación. ¿Y decía Guillermo del Valle que habría dos más? Él aseguraba que habría dos más porque estaba en las pláticas con Gabriel Haddad y hace unos momentos Esther ya nos informó que Gabriel Haddad dijo que no, que no se va a retractar. ¿No sabes quién es el otro? El otro podría ser Julián Abarca Toledano, pero no tenemos la certeza. Eso es, bueno. Si tuvieras esa certeza te ruego que nos lo avises para saber cómo van esas cosas, que ya derivaron francamente en chisme, ya nos resultan así más bien como de telenovela desafortunadamente. Y eso a mí me parece que va en detrimento, no solamente de ese partido, sino en detrimento del propio Congreso y de la actual legislatura. Ojalá que los demás diputados, los que no están en este merequetengue, como yo dije al inicio, se pronuncien y se pronuncien pronto para saber qué opinan al respecto. Lo está ocurriendo porque aquí la gente ve diputados, no solamente ve partidos políticos, que finalmente así es como debería ser. Seguimos más adelante contigo, Andrés, muchas gracias por tu nota. Y ahora vamos a hablar precisamente del que es actualmente, y así está puesto en blanco y negro, el presidente o el coordinador más bien de la banca perredista, perdón, de la banca priista, porque aquí hay una opinión de un perredista. Vamos a ver qué dice al respecto en voz de mi compañera Angelina Albarrán esta nota a propósito de lo que ocurre en el Congreso. Angelina, me da gusto saludarte. Adelante, por favor. Gracias, Pepe. Pues efectivamente el diputado del PRD, Fidel de Médici Hidalgo, aseguró que el diputado Julio Espina Barrete sigue siendo el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, luego de un documento firmado por la legisladora del Tricolor, Guadalupe Jiménez Tobar, quien hizo llegar a todos los legisladores del Congreso local para dar a conocer que ella no estaba de acuerdo y que desmentía su voto en favor de Jorge Arizmendi. Pero vamos a escuchar qué es lo que dice Fidel de Médici. Si la diputada Guadalupe Jiménez no avalaba el nombramiento del que se dice coordinador nuevo del PRI, no puede haber nuevo coordinador, porque de un lado hay ocho diputados y del otro lado había siete. Fidel de Médici, Guadalupe sería el fiel de la balanza. Entonces en esas condiciones no hay nada que hacer, simplemente las cosas siguen como están. El presidente de la Junta de Gobierno es el compañero Julio Espín, y de acuerdo a los números que se nos mostraron ahí, aunque nosotros no debemos intervenir en cuestiones internas, lo aclaro, pero como información se las puedo dar porque lo vivimos en la conferencia. Bueno, y esto lo comentó precisamente en su visita aquí en la reunión con los maestros del movimiento magisterial. Pepe, es lo que tenemos. Gracias.